Nuestro amor, si no está corta bien, nuestro tronco siguió en la tribunación y a quien que trajó adentro no empezaba, porque la tierra siempre tiene que ganar y a quien la tierra siempre tiene que ganar y el cielo y la tierra no ganarán 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 Quiero compartirte algo y esta es la última parte ya de nuestra celebración con esto vamos a terminar, es la palabra de Dios la parte más importante yo no sé si usted puede darse cuenta la importancia que tiene tener personas que hablen o que declaren a nuestro destino yo no sé si usted comprende bien la importancia que tiene personas que marquen en nuestras vidas con su palabra con su testimonio, con su unción con su poder en la vida todos hemos sido de alguna manera marcados por alguien que en un momento fue usado por Dios o usado por el mismo diablo y esas marcas pueden haber sido positivas o pueden haber sido terriblemente negativas en mi vida yo tuve la gran bendición hermano de contar con dos abuelos maravillosos como mi papá era artista, se pasaba viajando y había veces meses que yo no veía a mi papá, pero Dios me concedió a dos abuelos, papá Luis que era mi papá por parte de mi papá era mi abuelo del ángar, el que me enseñó a jugar béisbol, íbamos a los ángeles y el otro abuelo era el abuelo Juancho el abuelo Juancho es el papá de mi mamá y ese marcó mi vida de una forma especial Juancho era un cristiano liberal de aquel tiempo él era una persona con un espíritu muy, muy hermoso y siempre he buscado la manera de hacer marcar mi vida con algo él me enseñó a dar, él me enseñó a amar él me enseñó a respetar él me enseñó a valorizar las cosas por pequeña que fue yo me acuerdo que mi abuelo un día me dijo Ricky, estamos hablando voy a ser sincero hermano voy a ser sincero voy a hablarle a la hora a los que son de Julio Iglesia para acá pero de Julio Iglesia el papá él me dijo en aquel tiempo yo tendría como unos 10 añitos vamos a Disney World imagínate que Vicky no tenía nada más que 20 años vamos a Disney World y yo le dije bueno, yo no tengo chavos y tú estás más pelado que yo me dijo eso no es problema trabajemos para lograrlo y él puso un sueño en mi corazón yo recuerdo algunos de ustedes se van a delatar a la hora porque sé que nos van a decir que levantan la mano pero con las caras se delatan en aquel tiempo la leche la llevábamos a las casas en botes de cristal y hay dos o tres con cara de sonrisa tú cogías el bote de cristal y después lo cambiabas y te daban dos chavos tres chavos, cinco chavos las Coca-Cola eran de cristal también y tú también las podías vender y te podías mover yo empecé a repartir periódicos a los nueve años porque quería ir a Disney World cogí una bicicleta viejita y me metí a repartir periódicos y empecé a ahorrar abuelo en su pobreza porque abuelo era un hombre pobre que aunque trabajaba para el gobierno no le daba porque tenía cinco hijos de los cinco hijos tuvo un adrimensor tuvo un ingeniero eléctrico y mecánico del Colegio Mayagüez tuvo un doctor y mi mamá que era secretaria ejecutiva y mi otra tía secretaria ejecutiva así que el mundo ya tenía para nada especialmente porque mi tío el que estudió en España estudiando medicina parece que no estudió doctor sino que construyó un hospital porque tuvo 17 años estudiando pero está bien, gloria a Dios lo importante es que abuelo no tenía entonces abuelo empezó a ahorrar también y estábamos haciendo negocios y abuelo me dijo vamos a hacer algo vamos a la agencia de pasajes yo le dije abuelo ¿para qué vamos a ver si no tenemos bollón todavía? no echamos me dijo no te preocupes porque los sueños no solo se sueñan se caminan hacia ellos y él estaba enseñándome en todo y yo le dije pues vamos cuando fuimos a la agencia de pasajes todavía recuerdo que hay en la Monserrate yo no sé si existe todavía y allí hablamos con el que estaba y le dijimos sí, pues mire el vuelo en aquel tiempo valía 100 dólares y vamos a llegar no había todo incluido había que buscarse las comidas pero entre él abuelo y yo eran como 400 dólares y le dije por 5 días 4 noches le digo pero el señor como que nos vio contando entusiasmo que dijo si me traen un grupo de 10 uno de ustedes va gratis y yo dije ese soy yo a la mía así que empezamos yo fui donde mi papá donde mis hermanos le dije mire vamos a venir igual ¿quién quiere ir con nosotros? y tú ya sabes los que son marcados por el dolor por la tristeza hablaron y ellos hablaron ¿ya sabes qué tal? ¿a dime qué? este tipo es un soñador mi papá que es un hombre bueno yo lo amo mira mi viejito yo lo adoro es un ser es un ser tan especial pero mi papá fue marcado por mucho dolor porque mi mamá tuvo mi abuela tuvo trastornos mentales después que él nació tuvo un impacto terrible y fue muy duro para ella y no pudo mantenerse eso y eso marcó la vida de mi padre en mucha indecisión y me dijeron no es riquidad de ese río y yo dije está bien no ven no vengan y dije no vengan gloria de Dios y me fui con mi abuelo y seguimos y seguimos y en casi un año teníamos el dinero y cuando vieron mi papá y todos mis hermanos que estábamos ya casi al lado empezaron a decir oye yo quiero yo dije bueno pues mira ¿qué haces papi? porque ya yo estoy listo con abuelo y yo me voy yo me voy y ellos empezaron a embollarse y empezaron a hacer lo mismo que yo estaba haciendo a repartir periódicos a vender botellas dejaron de comprar bloni, zorrilla y marillena te vi la cara te vi la cara ahora si te bendito papá deja el guillo esto no lo entiende los de juicín para acá entonces de nosotros y empezamos todos juntos hermano y estábamos todos ahí y de momento mire consiguió todo el mundo y habían 12 12 vamos a la agencia de pasaje allí va mi papá porque yo no podía firmar yo era la menor de edad mi papá va y firma y el de la agencia le dije ¿cuántos van? y le dice 12 ah pues hay unos que va y de gratis y mi papá dijo ¿yo? yo quise hablar pero como era menor callé mi boca y dije pues amén nos fuimos que tiempo maravilloso hermano aquello fue pero el pluto era así de chiquito pero había una cosa tremenda el barro bueno fue una experiencia vivimos algo tan especial y llegamos eso marcó mi vida porque desde ahí en adelante yo sabía que cada sueño que yo tuviera en la vida lo único que yo tenía que hacer era con la ayuda de Dios seguir mi sueño seguir mi sueño seguir mi sueño y eso obró de tal forma que me hizo entender uno de los propósitos de Dios en mi vida uno de los propósitos de Dios en mi vida es marcar tu vida con sueños ilusión porque yo sé que he sido designado por Dios para profetizarte lo que Dios tiene para tu vida ahora en la vida hay también mucha gente que marcó nuestra vida para amar tú te quejas mucho mamá ay esta hija mía se ha enamorado un tipo ahí que pasó un tecato un charlatán sinvergüenza yo no sé cómo ella hizo eso pero cuando tú vas para atrás tú le decías a tu hija de chiquitita tú eres más bruta tú no sirves para nada tú no vas a llegar a nada a nada y profetizaste sobre ella que ella siente que no tiene valor así que el primer fleme sinvergüenza dígale de lado el pastor mío habla así no te asustes el primer sinvergüenza se la llevó y la enredó entonces no fue culpa de la nena fue culpa de la que le enseñó a la nena nosotros tenemos una obligación de profetizarle a nuestros hijos tenemos una obligación de profetizarle a nuestro futuro tenemos que hablar con la autoridad porque tú y yo tenemos que desarrollar una cultura profética si tú no desarrollas una cultura profética te darás cuenta que constantemente hablas el idioma de este país no se puede todo está malo cada día peor nos vamos a destruir nada sirve estamos divididos todo se rompe pues yo lo siento yo declaro que va a haber bendición que viene cosa buena que viene un gran cambio y que Dios va a hacer cosas más grandes que las que tú y yo jamás hemos creído yo le creo alguien le crea a Dios en esta casa nosotros yo vivo esta distrina y la enseño yo tengo a mi hija mi hija tiene un bañito y medio ya los otros están grandes ya están educados son reyes y reinas pero mi hija yo le digo cada vez yo salgo todos los días por la tarde con ella y le hablo le digo mamá tú vas a ser una reina tú eres bella eres preciosa Dios va a hacer cosas muy grandes contigo vas a aplicar mil veces mejor que tu padre ungida le digo con el poder de Dios y con la palabra de Dios y ella no entiende lo que pasa es que ella le habla el idioma de los niños yo lo sé y yo eso mismo mamá eso mismo es lo que va a pasar y de momento ella tú la ves que me mira tú la ves me queda mirando y yo le sigo profetizando y le sigo diciendo Dios va a hacer contigo cosas grandes hace dos días hice un acuerdo con ella le dije cuando cumpla 10 años quiero hacer algo especial contigo no lo pude hacer con mis hijas mayores pero lo voy a hacer contigo le dije voy a hacer algo ¿sabes lo que vamos a hacer? a los 10 años yo voy a ir a buscarte a casa yo mismo a mi propia casa en una limosina te voy a regalar un ramo de flores te voy a llevar a comer y vas a pasar la noche me voy a vestir de la mejor manera y te lo voy a decir ¿por qué? porque cuando venga alguien a tu lado tú sepas cómo debe tratarte cómo debe cuidarte y cómo debe valorizarte tenemos que enseñar a nuestros hijos que son reyes y reinas no podemos seguirle hablando a nuestros hijos que son antes del suelo, del piso y de ahí empiezo la historia de Salomón ¿alguien sacó la de Salomón? usted sabe que Salomón fue nacido de una unión de David y Bersabé pero si usted conoce bien la historia David el rey un día miraba por la ventana y vio a Bersabé bañándose en la azotea se enamoró de ella y la pidió y dijo que viniera el único problema era que Bersabé era casada no podía estar pero el rey era terrible hermano y se acostó con ella y ella salió en cinta o en estado ¿verdad? estando así se forma el lío él mandó a buscar al esposo hermano, hermano yo no lo voy a hablar de ese bochinche que lo busquen ustedes y lo sé todo pero yo lo que es importante es que cuando terminó todo el lío usted sabe que la esposa que era en cinta y el esposo que era de antes de ella muere David estaba esperando a su hijo y decía viene mi hijo viene mi hijo cuando fue a dar a luz el hijo se trancó David se tiró al suelo con ceniza llanto tuvo siete días de ayuno y oración hermano pidiéndole a Dios clemencia clemencia y el hijo murió ¿y por qué murió pastor? porque la paga del pecado es muerto usted tiene que acordarse de su siempre Dios te ama Dios te perdona Dios tiene misericordia pero hay consecuencias cuando pecas y las consecuencias hay que vivir son parte del error cometido pero David se levantó comió y dijo si Dios ordenó esto yo acepto la voluntad de mi Dios como el amor vuelve a surgir volvió enamorado a vez sabe pero el sabe volvió a salir otra vez de nuevo le añade en cinta pero ahora iban a ser un gran hombre ¿quién iban a ser? Salomón diga conmigo Salomón Salomón dice la historia que es el hombre más inteligente que existió la sabiduría de Dios le fue regalada no solo eso también le fue concedida la mayor riqueza tenía abundancia de dinero multi, 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 multimillonario no había comparación en su riqueza porque su padre le heredó todas las riquezas que él tenía y él la hizo multiplicar pero yo quiero que usted vea ahora lo que significa la cultura profética sobre nuestros hijos y la importancia que tiene cuando uno le habla escuche primero de Crónica capítulo 22 verso 9 y el verso 10 veamos lo que pasó con este hombre Salomón antes de nacer Dios le habló a su papá David y le dijo necesito el sonido en el polvo acá ¿no? mira a ver pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz por eso se llamará Salomón durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad él será quien me construya un templo él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre yo afirmaré yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel desde antes de nacer Salomón ya Dios le había dicho a David tu hijo será rey tu hijo será rey tu hijo será rey tu hijo será rey y David sabiendo eso empezó a educar a su hijo escúcheme los padres que tengan hijos pequeños ahorita voy a hablar en otro nivel pero los que tengan hijos pequeños empezó a educar a su hijo diciendo tú serás un rey y todo el que te vea sabrá que tú serás un rey para que usted esté convencido en el libro del proverbio oiga a Salomón ahora hablando diciendo lo que decían de él sus papás proverbio 4 verso 3 y verso 4 verso 3 y verso 4 dice así cuando yo era pequeño y vivía con mi padre cuando era el niño consentido de mi madre mi padre me instruyó de esta manera aférrate de corazón a mis palabras obedeces mis mandamientos y vivirás desde chiquitito aprende algo si me obedeces vas a ser un rey si tienes claro lo que va a pasar en tu vida vas a ser un rey por favor a que usted no me entienda ahora no comprenda mira aquí al lado y dile tú serás un rey dígaselo si es una dama dile tú serás una reina Dios te ha escogido para reinar yo no te he escogido para estar abajo Dios te ha escogido para estar arriba Dios te ha escogido para ser levantado Dios te ha escogido para vivir una vida diferente cuando Salomón empieza a crecer entiende la revelación él va comprendiendo que algo diferente había en él imagínese si usted hubiera criado a su hijo que desde la mañana tú le decías ahí viene mi rey mi rey está listo rey quiere comer y que todo el que le pasara por el lado dijera él será el rey esa mentalidad fue creando en él una sensación de autoridad no orgullo no se vaya a confundir yo no estoy hablando de orgullo ni de menospreciar a otro es simplemente una mentalidad de rey la iglesia está llena de gente con mentalidad servil con mentalidad de que los pueden pisar de que yo no sirvo de que yo no voy a echar para adelante gente que se pasa llorando gente que se pasa en tristeza son miembros de iglesia están en victoria en una salvia pero en otra deprimido porque se le fue el pochunguito se me fue se me fue mi pochunguito y usted tiene que aprender ¿sabe qué? que si el que estaba con usted lo dejó no quiere decir que usted no vale quiere decir que no sabe apreciar una verdadera cosa usted tiene que empezar a entender que usted es algo más grande algo más grande dígame al de la usted será un rey dígaselo tan pronto este hombre desarrolla su mentalidad de rey mire como habla compárese a ver si usted habla así mire lo que dice el libro de proverbios capítulo 23 del verso 1 hasta el 3 capítulo 23 del 1 al 3 cuando te sientes a comer con un gobernante fíjate bien en lo que tienes ante ti si eres dado a la glotonería domina tu apetito no codice sus manjares pues tal comida no es más que un engaño no seas cómelón pero no es eso lo que yo quiero hablar yo quiero que usted vea el verso 1 como empieza el verso primero dice cuando te sientas a comer como un gobernante él no dijo si algún día te invito él no dijo a lo mejor tienes braille que te sientas él dijo yo sé que yo me voy a sentar en la mesa de un rey la mentalidad de un rey es una mentalidad que sabe que merece lo que Dios le va a dar alguien dijo amigo amigo alguien dijo amigo amigo cuando uno comienza a tener la mentalidad de un rey no ve la vida diferente yo tengo derecho a ser bendecido yo tengo derecho a ser bendecido yo tengo derecho a ser bendecido porque yo soy hijo de un rey ahora soy príncipe pero muy pronto los gobernantes si llegas a ser tú si alguna vez me sientan en una mesa yo me siento en la mesa del rey y me siento porque soy escogido por Dios para esa mesa tengo un auto la vida nunca se me olvida pero no hay que hablar Ivancito escucho pero hay que ir a mi hijo cuando Iván subió a la grande liga la última vez que subió a la grande liga esta vez con Cincinnati hablamos por teléfono es una alegría empezamos a brincar estábamos bien contentos y de momento me dijo él pastor yo quiero decirle algo llegó mi tiempo yo no vuelvo a bajar a la tristeza esa es la mentalidad de un rey a mi no me baja nadie ahora yo llegué donde está mi sueño y donde está mi sueño viene mi bendición un día que me va a bajar de mi lugar alguien te va a ver conmigo ¿cuántos reyes hay aquí? y reina ¿hay reinas aquí? imagínate si tú hubieras sido criado y que todo el mundo a tu lado te dice ahí viene el rey ahí viene la reina tendrías a ser complejo cuando tienes ay mi pelo ay estoy chompa ay me siento cajana pero tengo que darte una buena noticia no es demasiado tarde todavía hay tiempo todavía hay tiempo de que tu vida construya primero te hablé de tus hijos pero después quiero hablarte de otra situación en la vida tuya hay muchas bendiciones que están escondidas en la vida tuya hay tantas cosas yo sé yo sé usted sabe quien me lo dijo me lo dijo adelante yo sabía yo sabía pero iba a cantar conmigo yo sabía vas abriendo la tradición la cuestión es que hay una realidad algunos reirán a la media noche yo lo sé la importancia que tiene este momento en tu vida es vital porque Dios tiene grandes propósitos y el propósito es que tú descubras la realeza dentro de ti en la Biblia habla de una mujer una hermosa mujer con un principio de su vida un día era una niña de 8, 9, 10 añitos y mataron a su papá mataron a su mamá pobre desamparada sin fuerza sin nada su nombre era Esther y esta mujer con el dolor en su alma comenzó a tratar de vivir pero llegó un mentor a su vida por eso es que es tan importante usted sabe por qué el diablo le quiere robar a usted los cultos los domingos para que usted no me oiga porque mi misión es descubrir el destino divino que hay dentro de tu corazón por eso que el enemigo te pone a decir cosa si es no que no vaya no que hace frío no que está lloviendo que el problema si es justo el debajo del techo no es afuera alabanza y en medio y en medio de esa circunstancia mandoqueo miró a aquella jovencita le dijo mi amor ¿sabes qué? tú serás una reina alguien que le mira al de al lado y le dice tú serás y yo sé que ella dijo pero si soy huérfano no tengo dinero no tengo nada él le dijo eso no es importante dentro de ti hay una grandeza dentro de ti hay una grandeza dentro de ti hay una grandeza maravillosa tienes que descubrir rompiendo los complejos rompiendo los temores rompiendo y Mardoqueo empezó a profetizarle tú serás una reina y mire lo que pasó yo quiero que usted vea la historia estamos en el libro de Esther capítulo 2 el verso 15 dice la palabra poderosa cuando Esther la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Bijaíl le llegó el turno de presentarse ante el rey disculpe un momento pastor el rey al que nace noción ahí ahora vivía bien tenía una reina llamada Basti pero Basti parece que era medio aborico porque un día el rey llamó a hacer una fiesta y Basti ¿sabe lo que le dijo? no voy nada ¿sabe que los aboricos son así? no voy nada y el rey le dijo ven y ella dijo que no voy nada y dijo así ah pues mándamela para para Chechenia mándamela para Chechenia y la mandaron por allá y el rey dijo yo voy a buscar una nueva consorcia esta es una desobediente no merece el celular y hizo un concurso de belleza por todos los pueblos dijo búsqueme la mujer más bella la más hermosa la más preciosa y tráiganme todas las candidatas que haya de todos los pueblos es igual que el mismo universo cada una la misma situación y ahora veamos lo que pasó vean otra vez ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Regal el eunoco encargado del harén del rey para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía cuando las muchachas dijeron consígueme prendas consígueme cosas un mejor traje iban de momento se paraban con muchachos y dijeron yo soy Julia García de Bayamón y el rey miraba y decía ay Dios mío que plástica era una chica plástica de esas que van por ahí ¿entiendes? y dijo ay no 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 y de momento viene Esther que se acordó de una palabra tú serás reina y se paró y le dijo al que lo petía no me pongas nada diferente ¿sabe por qué? porque yo sé lo que yo amo y yo sé lo que yo soy y el rey me va a tener que amar como soy yo si muchas de ustedes hubieran dicho eso a los hombres que se le acercaron a su vida no hubieran sufrido los que han sufrido a su vida porque tú lo que hiciste fue cambiar completamente por el hombre que estaba a tu vida y ahora ya ni eres lo que eras es más no eras ni lo que eras antes de ser Esther dijo yo soy Esther aquí estoy el rey se fue igual que cuando yo vi a mi esposa por primera vez y se fue yo y en el versículo 17 pasó algo diré lo que pasó el rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes así que él le signó la corona real y la proclamó reina en lugar de Masti tú eres la que me gusta no tendrás oro no tienes traje los de casinos no tienes los zapatos de Gucci no tienes los pero eres tan especial hay algo en tu porta en tu mirada en tu forma de ser a ti te cojo dígale al lado tú serás un rey la palabra que Mardoqueo había enviado a aquella mujer la había transformado por dentro y por fuera la palabra profética acuérdense lo que le dije tiene que haber una cultura profética en tu casa tienes que hablarle a tus hijos tienes que hablarle a tu esposa tienes que hablarle a tu futuro mi futuro será de bendición lo que Dios tiene para mí nadie me lo va a robar Dios me ha destinado para ser un bendecido yo sabía hermano desde los 5 años que Dios había escogido mi vida mi abuelo me lo decía me decía tú eres un ungido yo no sabía lo que era eso pero mi abuelo me decía tú eres un ungido mi mamá a los 6 años me dijo una vez yo quiero que tú sepas hijo Dios me dijo que te había separado para algo especial que yo voy a entender yo no entendía nada hermano y tuve que vivir muchas situaciones como una en la vida tiene complejos problemas situaciones circunstancias que tuve que superar pero yo sabía que había sido escogido por él ya habiendo superado muchas de las pruebas me acuerdo un día que me invitaron a Coliseo en Bayamón había como 3 mil personas el Rubén Rodríguez era una convención de pastores hermano y pues me invitaron usted sabe y uno se tira bien yo me tiro la tela y yo dije bueno aquí va el hijo de mamá gloria a Dios y fui con él y cuando iba a entrar a la escalinata donde estaban los pastores sentados todos había como 15 pastores había pastores reconocidos de afuera de Puerto Rico había una persona en la entrada y me pregunta ¿quién es usted? y yo le digo el apóstol Riquitón él hace así y me dice yo no reconozco su ministerio yo recordé aquella palabra que Juan le decía a Cristo ¡paja fuego! pero le dije Dios ¿por qué este hombre me está haciendo pasar esta vergüenza? yo en medio la gente mirando tú sabes y el Señor me dijo mírate y vete a tu cielo y miré con el peor arrepentido del apóstol lo único que queda es el oro porque ya no me ha dado nada me senté allá entre el pueblo los pastores arriba me vieron me hicieron señas yo dije el que está allí hay que orar para bendecirlo eso fue lo que yo quise decir y nada terminó el culto y me fui a ver Gonzalo me dio 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 que pacho me dio dos semanas después me llama alguien de Dallas, Texas Dallas, Texas me habló en inglés yo siempre cuando me habló en inglés me está el tiempo morón del día yo decía yes no problem la cuestión que dos días después me llegó en pasaje el pasaje era en primera clase me invitaban a predicar en una iglesia de Dallas, Texas primera clase yo comí de todo cuando tú llegas te dan una cosa para que te limpies las manos una cosa bien rica y yo llamaba a la muchacha traen otra cosa traenme más yo aprovechando miraba atrás y decía pobre de ustedes uno se lo disfruta porque me lo regalaron ¿me entiendes? ¿ve? y estaba en eso y cuando yo llego del hotel y le digo llevo al aeropuerto una limusina llevo una limusina y yo miraba para quién se dan y había dos dos eran de color oscurito prieto hermano prieto ricua y tenían un letrero mister torres me sientan en la limusina me llevan hasta allá cuando voy al hotel era un cheddar y dicen el pastor principal pastor yo no entendía muy bien yo soy el mismo me llevan arriba a la suite presidencial tenía dos habitaciones sala, comedor, cocina y una vista a un piso 17 hermano que se veía toda la ciudad y yo dormí una noche en cuatro en la sala porque se quedó el cabrón y después dice yo no sé si te oyen en la sala ¿me entiendes? y había fruta y había comida y había de todo al otro día me dijeron nos venimos a buscar a las seis y media de la tarde yo no problema conmigo vamos para allá y en la misma limusina me lleva a la limusina y cuando miro hay un coliseo hermano de ocho mil persona yo dije dios este no era el coliseo que te pagaba cuando yo y tu hermano estaba ché en la iglesia había un problema que yo iba a predicar en inglés se hacía mi corazón pero la realidad era que yo no sabía predicar en inglés yo no sabía yo no sabía y yo decía Dios mío que es esto los mismos dos muchachos aquellos venía a seis pies uno al otro como seis cuatro yo me hacía así para coger sombra detrás de ellos me hacía una bendición me llevan y yo me voy a sentar ahí me siento al frente y me dice no 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 ya metí la patria me dicen no no come with me y me sientan así al lado del patro un americano hijo blanco o azul Todavía no me acuerdo el nombre de nadie Me saluda Oh, Mr. Forrest Francisco Schemes No, no Eso Y yo me siento ahí, ¿me entiendes? Y acá hay una bendición de Dios Y están cantando y de momento el pastor me dice Disulta Y yo decía Todo el micrófono y digo A ocho mil personas Todo el mundo mirando Y yo decía Dios, no me den vergüenza Y yo oí que alguien dijo Praise the Lord Y volví a repetir Praise the Lord Y en el lado derecho Empezó un tumulto a decir Hallelujah Y yo dije, pero en inglés Hallelujah Español no lo diga, en español no sé Praise the Lord Hallelujah Y empezó una ola del Espíritu Santo Y las ocho mil personas empezaron a alabar a Dios Y la gente empezó a linchar Empezaron a saltar Empezaron a correr Así yo se volví una locura A mi mansión Una Casi veinte minutos De momento el pastor me dice La hora Y yo le diré No, ya yo acabé Alaba en la vida ¿Qué voy a hacer yo si la nube bajó? Yo le diré Yo hubiera predicado Pero ya Dios está aquí Cuando bajaba y me montaba en la limusina El Espíritu Santo se sentó al ladito El Espíritu Santo se sentó al ladito Y me dijo, viste De allá te votaron Pero tú eres mi fe Donde tú te pares Te paro yo contigo Tú vas a lograr tu sueño Tú vas a lograr tu sueño Tú vas a lograr tu sueño No dejes que nadie Le robe De su capacidad De soñar ¿Alguien dijo amén conmigo? Voy a terminar Díganlelo Se fue ya casi Se fue Se fue Yo quiero que usted vea ahora A uno más Mi capo, Paquita Primero esa mano Saúl Diga conmigo Saúl Saúl era un tipo extraño Un acomplejado Pero por alguna razón extraña Como para ti y para mí Dios dijo Tú vas a ser rey Dios lo escogió de antemano Saúl iba un día Haciéndole un mandado al baño Porque se le perdieron la burra Buscando burra Tres burras buscando Yo sé que tú También has buscado burras En tu vida Lo sé Y dos o tres Tienen dos o tres perdidas también A la alma mía Y él buscando las burras Buscando las burras Y no sabía que el destino Estaba a punto de encontrarse Con él Que lo que Dios había mandado Para su vida Se iba a cumplir Y estando en esa búsqueda Un hombre Pobre, humilde Sencillo Pasó algo Algo que él no esperaba Algo que no sabía Que iba a correr En el primero de Samuel Capítulo 9 Del verso 15 al 17 Dice así Un día antes De que Saúl llegara El Señor le había hecho Esta revelación a Samuel Samuel el profeta Recuerde ese Mañana a esta hora Te voy a enviar Un hombre De la tierra De Benjamín Lo unirás como gobernante De mi pueblo Israel Para que lo libre Del poder De los filisteos Me he compadecido De mi pueblo Pues sus gritos Yo tengo Yo tengo que ser contigo Hay algo maravilloso En tu vida Y Saúl dijo Este tipo está mal Yo no quedo Buscando burla Este tipo tiene que Estar perdido Yo soy de la tribu de Benjamín Soy un hombre pobre Yo vengo de abajo Y este está diciendo Que yo soy un rey Este tipo tiene que estar perdido Todos los complejos Que había vivido Ese hombre en su vida Estaban aflorando Ante el miedo De una cultura Profética De que algo maravilloso Iba a pasar El ungido en aquel tiempo Estaba a punto de profetizar Como el ungido de esta casa Está a punto de profetizar De a ti Que tú serás un rey Y pasó En el capítulo 10 Ahí en mi pito Le metemos el tubo Pastora Del verso 1 al 6 1 al 6 Entonces Samuel Tomó un frasco de aceite Y lo derramó Sobre la cabeza de Saúl Luego lo besó Y le dijo Es el Señor Quien te ha ungido Para que gobiernes A su pueblo Hoy mismo Cuando te alejes de mí Y llegues a Celsa En el territorio de Benjamín Cerca de la tumba de Raquel Verás a los hombres Ellos te dirán Ya encontramos las burras Que andabas buscando Las burras siempre aparecen Pero tu padre Ya no piensa en las burras Sino que ahora Está preocupado por ustedes Y se pregunta ¿Qué puedo hacer Para encontrar a mi hijo? Más adelante Cuando llegues A la encina de Cabor Te encontrarás Con tres hombres Que se le dirigen a Benjamín Para adorar a Dios Uno de ellos Lleva tres cabritos Otro tres panes Y el otro Un modre de vino Después de saludarte Te entregarán dos panes Acéptalos De ahí llegarás A Givera de Dios Donde hay una guarnición Filistea Al entrar en la ciudad Te encontrarás Con un grupo de profetas Que bajan del santuario En el cerro Vendrán profetizando Precedidos por músicos Que tocan liras Panderetas Flautas Y arpas Entonces El espíritu del Señor Vendrá sobre ti Con poder Y tú profetizarás Con ellos Y serás Una nueva persona Miran del lado Y le dicen Y tú Serás una nueva persona ¿Usted sabe Donde estaba escondido El llamado de Samuel? Detrás de la muralla De sus complejos Detrás de la muralla De sus temores De sus miedos Si usted mira El capítulo 9 El mismo Y todo lo ha dicho El verso 21 Creo que es Mira a ver Paquita El 9-21 Mire como hablaba Usted sabe que Samuel Saúl Medía 6-10-5 pulgadas Yo no se que le pasa A la gente alta Le tiene tanto complejo 6-10-5 pulgadas Y mire como hablaba Este hombre ¿Por qué me dices esto? Respondió Saúl No soy yo De la tribu de Benjamín Que es la más pequeña De Israel Pero espera Te voy ahora Y no es mi familia La más insignificante De la tribu de Benjamín O sea Yo soy del pueblo Más barato Más triste Más empobrecido De Puerto Rico Y de ese pueblo Yo vivo con la familia Que es la familia Más pobre De ese pueblo O sea Yo no soy nada Y tú me dices a mí Que yo soy el rey Samuel Hizo uso De la cultura Profética Y envió la palabra Con una autoridad Y aquel hombre Cuando iba caminando Llegaron los que tenían Los cabritos Los que tenían El odre de vino Los que tenían En el pan Y empezaron a danzar Y empezaron a dengar Y de momento En el espíritu Empezaron a cantar A Dios Y la unción Bajó sobre Y desde aquel día Ese hombre Ya no anduvo De la misma manera Dios Lo había Transformado ¿Quién te dio a ti? ¿Quién fue Que destrozó tu vida Para hacerte creer Que tú no vales Lo que tú vales? ¿Quién rompió Tu ilusión? ¿Quién fue Que te fue Marcando 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 Negativamente Quizás En un hogar Disfuncional En un padre Alcohólico O una madre Que te abandonó ¿Quién te hizo Dar? Porque yo quiero Que tú entiendas Que detrás De esa medalla De complejos Miedos Y temores Hay un llamado Maravilloso Hay un rey Escondido Hay algo especial Yo sé que hay gente Que en mi país Está ahí en los Estados Unidos Que son hermanos Si usted desea De verdad Progresar Y quiere hacer eso No hay nada malo Pero yo tengo muchos hermanos Que se fueron Que me están escribiendo Pastor Lo que he conseguido Es un trabajo Lavando carros En un sitio De renta de carros Me ganan Ocho todas la hora Y tengo que trabajar Como un animal Y yo dije Para eso Te hubiera quedado En Puerto Rico Porque por lo menos Aquí el vecino Estaba un arroz La otra vecina Bichuela Para eso Hay un problema Hermano Usted tiene que entender algo No es mudarte A un lugar Lo que va a hacer Que tú Alcances tu destino Es que tú Entiendas Quien eres Es que tú Comprendas Lo que eres Y que tú Puedas entender Que en donde estés Tú eres Rey Y que Dios Te escogió Para un futuro Glorioso Maravilloso Y poderoso Me llamó uno Y me dijo Está a diez grados Bajo cero Por la noche El frío Me mire Y yo estoy nudo Y sale un casillo De hielo Que dice Yo digo Pues mío Tienes que pensar En eso también Yo más Que lo que Ustedes vas a hablar Aquella canción Hermano Ya te tiene que acordar Mamá Borinquen Me llama Ese país No es el mío Borinquen Es pura Flama Y aquí Me muero De frío Yo aquí Me muestro De frío Impresionante Usted se va a preguntar Algunos congelándose Y decir Dios mío Dios mío Cómo debe estar Y la verde Y la verde Una balba Mía Por el circo Vos te voy a decir algo Hijo Del Dios Altísimo Donde tú estés Habrá bendición Del cielo Dios te escogió Para ser un rey Para ser bendecido Para ser ungido Póngase de mi iglesia Los que crean En esta casa Que están destinados A ser rey y reina Peguen una alabanza Al cielo Suba la alabanza Suba la alabanza Suba un poquito más Un poquito más Necesitamente que se salga de su asiento Y vaya a profetizarle a otro Tú serás rey Tú serás una reina Tú serás bendecido Dios tiene cosas grandes Para ti Dios viene a bendecir tu vida Cosas grandes Dios tiene preparados Para todo ello Oh gloria a Dios Oh gloria a ti Yo necesito que usted mire El último verso Ya nos vamos Y este último verso Es clave Porque a lo mejor todavía Te falta algo de creer Primera carta de Pedro Capítulo 2, verso 9 Verso maravilloso Escuchen Pero ustedes son Díganela a ustedes Díganos a ustedes Son que Son que Reinares perdidos Reinares perdidos Reinares perdidos A la ciudad Por el mundo que pertenece a Dios Para que proclamen Las obras maravillosas Que el niño se llamó De las tinieblas A su lugar muy grande Yo no la estoy predicando A ellos Yo la estoy predicando A reyes Todos estamos reyes De la iglesia ¡A la vez! 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 Se que te tiene que ir Dime solo dos minutos Para el peor Necesito a aquellos Que han reconocido hoy Que hay una muralla De miedo De temor De complejo De duda Y de dolor En tu corazón Necesito que tú me escuches Un momento Dios no te trajo hoy Para que tú te vayas Con esa muralla Dios te trajo hoy Para que yo Marcara tu destino Y yo sigo marcado Para marcar tu destino Si tú hoy Estás en medio De un dolor Si crees no poder Echar pa'lante Si la vida Te ha dado tan duro Que crees que tus ilusiones Ya no se van a dar Tú tienes una muralla Que tiene que ser derrotada Y en mi cultura profética Yo he venido a decirte Que tú serás Un rey glorioso Que tú serás Una reina bella ¡Aleluya! Yo vuelvo hasta tres Cuando yo vuelvo hasta tres Todo el que esté marcado Por un gran dolor Por favor pase al frente No te quede en tu asiento Porque yo quiero que tú Brinques de tu asiento Y corra A la una A la dos A la tres Corra 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 Yo no soy un plebeyo Yo tengo un destino de gloria 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 Dios ha llamado a mi vida Dios ha llamado a mi vida Dios ha llamado a mi vida No tenga miedo Lo que ha pasado va a pasar Lo que tú has sufrido Quiero propósito Ese dolor Ese dolor que usted tiene marcado En su corazón Es parte de lo que Dios va a hacer No creas que se va a quedar En el dolor No va a ser así Dios tiene propósitos Propósitos hermosos Gloriosos Preciosos Pero tienes que creerlo Tú no has sido marcada Para que abuses de ti Tú vas a ser la reina Y Dios te concederá Lo que tú has anhelado Y lo bendecirá Y le dará mucho más De lo que ustedes creen Había una canción Mato de velatón Que ahí mismo Cristo ha tomado mi vida Él ha tomado mi vida Y no la quiere dejar Cristo ha tomado mi vida Él ha tomado mi vida Y no la quiere dejar Y no la quiere dejar Perdido andaba yo Perdido andaba yo Él la ha tomado mi vida y no la quiere dejar Cristo es ahora mi dueño, Él es ahora mi dueño y yo su propiedad Oh Cristo es ahora mi dueño, Él es ahora mi dueño y yo su propiedad ¿Qué más puedo desear? Si a mí todo Él me lo dio ¿Sabe qué? Cristo es ahora mi dueño, Él es ahora mi dueño y yo su propiedad El Señor te ama, pero quiere decirte algo, Él no te hizo con los complejos Él no fue quien creó esas heridas en tu corazón Él no marcó tu vida para que te hubieras en angustia o vivieras en dolor o en depresión o en la tristeza de tu alma Él te creó para ser bendecido A pesar de lo que viviste y de lo sufriste, a pesar de sentirte solo siendo un niño Él te creó para cosas grandes Tu destino es más caro a otros, tú vas a bendecir a otros Tú mismo vas a bendecir a otros A pesar de todo lo que tú has sufrido Y de lo duro que fueron contigo desde que era mí Dios tiene un gran propósito Hoy podrás mirar atrás a tu pasado y al contemplarlo decir Ahora entiendo Dios ¿Por qué sufrí lo que sufrí? Viví lo que sufrí Porque tuve un padre como el que tuve Porque me dio tanto dolor en mi alma Ahora entiendo Dios Porque mi vida está siendo marcada para tu gloria Y lo que fue dolor se convertirá en alegría Yo no quiero que ninguno de ustedes se me vaya hoy de la iglesia con la cabeza abajo Levante su cabeza que usted no fue destinado para ser cola Usted fue destinado para ser cabeza Para ser detecido Para ser ungido Con gloria a Dios Alguien le puede dar un aplauso más grande a papá Necesito que ustedes repitan conmigo ahora Los que están acá al frente Me están los perdidos de agua, de corazón Todos los que están aquí al frente Y usted que está allá atrás Diga conmigo duro Señor Jesús Te doy gracias Porque estoy entendiendo Mi destino Yo no nací Para ser pisado El dolor que viví Hoy me hace fuerte Yo no soy Un desecho de nadie Soy un rey Soy una reina Llena de tu gloria Ahora Cristo Entra en mi corazón Sana mis heridas Perdona mis pecados Porque yo me acepto Como mi rey y salvador Y mi nombre está Está escrito En el libro de los reyes Y cuando llegue el momento Me voy a gozar en el cielo Y pues Le tiene que dar un abrazo A alguien Le tiene que dar un abrazo Le tiene que dar un abrazo A alguien El sabor A mi duro Le tiene que dar un abrazo Yo no soy un rey Yo no soy un rey Yo no soy un rey